Muy buenas tardes Ana, pues aquí estamos en esta feria agropecuaria, en esta XXVIII edición y algo muy curioso que nos había parecido era ver, por ejemplo, el punto de vista de los azafatos, que están pendientes de todo y que no le falte de nada a los visitantes de esta feria agropecuaria. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo ha empezado la cosa? Bueno, ha empezado tranquilita, pero ahora se va animando poco a poco. Se va animando. Bueno, yo tengo muchas curiosidades, porque sé que estos chicos de la agencia de azafatos Maribel quiero que me cuenten qué proceso de formación han seguido hasta llegar aquí, porque yo sé que no te dan un uniforme y te ponen ahí en un stand, aunque les veamos muy sonriquetes y muy tal, no es porque estén tensos, es porque es lo que mandan los cánones y ellos se han preparado concienzudamente para ello. Cuéntame, Elena, ¿qué habéis hecho para poder estar aquí? Bueno, pues para estar aquí hemos tenido que hacer primero un curso de formación, que teníamos parte de protocolo, parte de imagen y bueno, también por supuesto, se le da muchísima importancia a la formación humana, el trato con las personas, porque somos azafatos y nuestra principal función es ayudar para cualquier dificultad que pueda surgir en cualquier momento. Y en esa formación, pues yo no sé, ¿qué claves os han dado, por ejemplo? ¿Cuáles eran un poco esos pasos a seguir para esta feria agropecuaria? Pues siempre tenemos que ser muy agradables de cara al público, mostrar siempre una sonrisa, ayudar en lo que sea y todo lo que se pueda reclamar, que pueden ser muchas cosas. Hay que estar pendiente de todo, digamos que los azafatos tenéis que tener como mil ojos casi. Pues un poquito sí, la verdad, porque siempre tienes que estar pendiente de alguien que le falta una información y luego pues cosas que están fuera a lo mejor de lo que viene siendo nuestro ámbito, que es que se pierde un niño, que falta una cosa, se pierde, tenemos que estar un poquito pendientes un poco de todo, de la gente porque la gente no sabe, viene aquí un poco perdida y reclama lo primero que ve, que es a nosotros uniformados y bueno, es lo que ven primero. Es, digamos, la fuente a la que acudir si algo sucede, es normal, la gente no sabe, desconoce y bueno, a través de ellos puede llegar a la persona que realmente les puede ayudar en sus dudas. Elena, ¿cómo ha ido este primer día? Yo quiero saber si ha habido alguna anécdota, si ha habido gente que pues ha preguntado alguna cosa curiosa, no sé, ¿cómo ha ido? Bueno, pues como muy bien ha dicho Blanca, este día ha empezado un poco tranquilito, pero ya esta tarde se ha empezado un poco a animar. Hemos tenido a un señor muy amable que nos ha estado hablando de los productos de su pueblo, ha estado haciendo publicidad, hemos estado un ratillo hablando con él y bueno, es la anécdota casi del día de hoy porque ha hecho una muy buena propaganda de su pueblo. De relaciones públicas hay que estar casi entonces. Totalmente, a mí me han llegado a pedir hoy hasta un saquito de lentejas. Hay que decirles que lenteja de la Armuña está al fondo del pasillo, ¿no? Que es lo que quiere remitir. Además, antes una compañera vuestra estaba contando que le habían intentado hasta comprar el bolso. A ver, ¿esto cómo es? Sí, sí, pues sucedió, llevaba el bolso y le dijeron, ¡ay, ese bolso lo has comprado aquí! Porque, claro, dentro de la feria hay distintos stands, distintos escaparates y sí que es cierto que en la parte exterior sí que se venden bolsos y le preguntaron por el bolso, efectivamente. Porque nos contaba que justo si se mueve un pelín Raquel, no sé si podrá, en ese stand que ven ahí cuadrado, es donde ellas, claro, colocan sus pertenencias cuando llegan y es que puede parecer que es, digamos, un stand que está vendiendo algo, pero no, la muchacha había dejado ahí su bolso tranquilamente porque se disponía a trabajar y alguien dijo, oye, ¿ese bolso se vende? Pues no, no se vende, señora. ¿Qué información os puede pedir la gente y qué es lo que le dais cuando llega hasta aquí, hasta este stand central? Pues normalmente nos piden planos, planos del recinto, nos preguntan si solamente es esto y le tenemos que explicar que hay una feria de maquinaria en el exterior, que hay alimentación, que hay ovejas, caballos, todo lo que viene siendo animales y nos piden también programas, programas de las jornadas que se hacen en un salón de actos y programas de actividades que pueden ser tanto concursos como exhibiciones y, en fin, un montón de actividades que a la gente, pues claro, le interesa porque es a lo que viene. Quieren conocer, quieren enterarse de todo y no perderse nada, la gente que llega hasta aquí, hasta este recinto ferial. Por último, no sé si es el primer año que venís, si ya habéis venido más veces, qué experiencia habéis recabado, qué os parece que sacáis de esta feria agropecuaria, así brevemente cada uno. Pues bueno, este es mi segundo año y la verdad que la experiencia muy positiva desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista laboral, así que si es mi segundo año, pues efectivamente quiere decir que el primero estuve muy contenta y por eso he repetido. Eso es un síntoma de que ha gustado, esto es como cuando se hace la segunda parte de la película, si se hace es porque la primera gustó en tu caso. Yo también, no es la primera vez que vengo aquí y es que me resulta una experiencia muy enriquecedora desde muchos puntos de vista, por eso repito. Es mi segundo año también aquí y bueno, también estoy aquí en Información, que es el sitio que más me gusta, pues por eso, porque la gente, a la primera persona que ves a la que acude, a mí me gusta mucho ayudar en lo que pueda la gente y por eso elegí este trabajo. Pues es que hay que valer para esto y hay que querer brindarse al público y estos chicos lo están consiguiendo y seguro que lo van a conseguir hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias por atendernos, por hacer un pequeño parón en vuestra jornada laboral, menos mal que la jefa nos ha dejado y le os dejo ya que volváis a atender al público como se merece. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros seguiremos recorriendo los pasillos durante este Salamanca, es así especial en la Feria Agropecuaria y contaremos todo lo que veamos. Gracias por ver el video.